Y continuamos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, la previa que estamos disfrutando, por supuesto de esta gran definición, habrá campeón el próximo día domingo, van a estar jugando Acción Juvenil en Generaldeza ante Talleres de las Asequias y Centro Cultural Alverde en Alciras Gijena ante Luz Gardis Riveros y vamos a hablar de la actualidad de Laurinegro, cómo se prepara para jugar este partido y estamos en comunicación con uno de sus referentes, Nahuel Kaller, al cual le damos la bienvenida. Nahuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Paco te saluda. Nahuel, bueno, lo primero de preguntarte, ¿cómo ha sido esta semana de preparación para ustedes? ¿Cómo se han preparado para este encuentro? Con lo mismo, gana siempre, con la misma, con siempre, bueno, tan cerca de la búsqueda de ti, bueno, ojalá pueda ser este domingo, agarrar un lindo ganador, un buen torneo que te animo a decir hasta el momento, pero como te digo, sería muy lindo ganarlo con un título. Por ahí ha sido una semana, por ahí, de mayor complejidad o de mayor concentración que otras que han venido teniendo en los partidos pasados, teniendo en cuenta que ahora tienen que ganar y esperar resultados. No escuché bien, Paco, no escuché bien. Te preguntaba, Nahuel, si por ahí ha sido una semana más especial para ustedes, de mayor concentración a la hora de trabajar en los entrenamientos, o comparado con las semanas anteriores. Sí, creo que lo que hemos hecho esta semana, no, no, ya venimos haciendo, es simplemente mentalizar para otro final más y, bueno, por ahí, las ansias, las nerviosismo, las ganas de, ya estar jugando, no, consuma y no, no, no haga que, con los caminos y que no, no terminemos haciendo lo que realmente tenemos que hacer adentro de la cancha, así que. Tilos, siempre entrenando al 100, ya esperando el domingo, la verdad que es muy grande la ilusión que nos generó el pueblo, es muy grande la ilusión que tenemos nosotros, y bueno, estamos ahí ya, chicas, esperemos este domingo. Nahuel, te consulta acerca del partido con Toro, ¿qué fue lo que le faltó por ahí para quedarse con el triunfo, para sumar de tres? Sí, fue un partido cerrado, un partido duro, nosotros sabíamos que iba a ser así. Ellos, ya cuando uno juega contra el equipo que puede llegar a salir campeón, siempre más, más, la obligación la teníamos nosotros, salir a ganar, pero bueno, este pudo, un rival duro, siempre Toro, siempre es duro, y bueno, lo importante de esto es que seguimos dependiendo de nosotros, si ganamos este partido, puede pasar cualquier cosa. En este caso, que haya que jugar un desempate, todos cambian así que, sigue dependiendo de nosotros, eso no importa. Han tenido un gran campeonato, Nahuel también, teniendo en cuenta que mantuvieron una prolongada cantidad de partidos invictos, que fueron uno de los equipos más competitivos, ¿cuál ha sido la clave para llegar con esta gran cantidad de puntos y ser uno de los candidatos? La clave del equipo para estar donde está hoy en día? Sí, sí. No lo escucho bien. Sí, te he preguntado cuál ha sido la clave para esta regularidad que tuvieron, que mantuvieron una gran cantidad de puntos, que mantuvieron un invicto durante una prolongada cantidad de tiempo, ¿cuál fue la clave para llegar hoy en día a estar a un paso de conseguir la corona mayor? Sí, la clave de esto es el día a día, el entrenamiento. Desde el primer día, el vestuario se propuso ganar todo lo que juguemos, y esto no es de ahora, ya de un proceso de 5 años, y gracias a Dios, siempre está tratando de hacer todos los jugadores que hemos jugado, tanto lo que es regional, tanto como es liga, y eso hace un vestuario ganador y que se va a ganar, a pesar de que todos los jugadores se van a ganar, creo que este año se va a ganar, un hermoso grupo, un hermoso vestuario, lo único que tenemos en mente es salir el domingo a defender la comunicación juvenil, como nos corresponde, como me merece el club, y bueno, ellos pueden llevarlo a que el domingo se van a ganar, jugamos con salir tantos triunfos, el domingo nos dábamos un equipo todavía más sólido, bueno, eso que hoy en día estemos ahí arriba, fue muy importante levantar la copa, pero sabemos bien que todavía no terminó, que esto falta la parte más dura, ese partido, ese partido, si hay un empate, sabemos que hay que quedar un poquito más, tratar de conseguir esa alegría que tanto venimos peleando hace tiempo ya. Y por último, Nahuel, Talleres les hace que ser el rival, un equipo que está tratando de salir de la zona complicada en los promedios, así que también será un duro rival el que tendrán el próximo domingo. Sí, tengo una duda, Talleres sabemos que va a ser duro, en realidad a nosotros ningún partido no fue fácil en todo el torneo, nadie nos regaló nada, no subestimamos nunca a nadie, esa también es una virtud de este equipo, en ningún momento nos pudimos, pudimos darnos el gusto de relajarnos, al contrario, creo que cuando aflojamos un poquito no pudimos ganar, esa es la gran actividad, entonces sabemos que si no estamos al 100 y un poquito más, no nos alcanza, y para salir campeón tenés que dar 100 y un poquito más, entonces estamos mentalizados, todos somos conscientes de eso y nos preparamos para eso, así que vamos a dar lo mejor de nosotros este domingo y van a esperar, Dios quiere que se dé un resultado favorable en la cancha de Lugardi y a la sea este domingo que podamos levantar la copa. Nahuel, te agradecemos estos minutos con el Deportivo, te mando un abrazo muy grande y todos los éxitos. Bueno, ahí pasaba la palabra de Nahuel Kárez, el defensor de Acción Juvenil de General Deza, palpitando lo que va a ser el encuentro el próximo día domingo 11 de la mañana, en la cancha de Lugardi Negro se van a estar midiendo Acción Juvenil ante Talleres de las Acequias. Pausa en el Deportivo, ya lo vemos con mucho más.